Ok Me van a apuntar aquí su película favorita Y luego a ver como le hace para que tengamos una película para ver cada hora de la clase Y originales por favor eh, me cagan las películas pirata Y al que me traiga Bambi le parto su madre Y aquí traigo unas copias que quiero que se las reparta por favor Porque hablan del tema de hoy Que es...